Dinosaurios, dominadores y saqueadores de la tierra, máquinas de matar, los primeros expertos en artes marciales. Durante 160 millones de años fueron los dueños del planeta y luego, en un periodo de cataclismo geológico, desaparecieron. Desaparecidos, olvidados. Un cementerio zoológico con los esqueletos de las bestias yace bajo la corteza del planeta tierra. Esta es la historia de cómo los dinosaurios volvieron a la vida y de los hombres y las mujeres que han dedicado su existencia a revivirlos. Aficionados buscadores de huesos, paleontólogos profesionales, artistas. Esto conlleva un duro trabajo de jornada completa, aventura, mucha labor de documentación e información y, algo más que suerte, en la unión de las diferentes piezas del rompecabezas. Es decir, un meticuloso trabajo científico. Es la historia de esforzados buscadores de fósiles y científicos que pasan largos días sobre sus manos y rodillas, cavando centímetro a centímetro para poder sacar al monstruo de su tumba de roca. Y este gran misterio permanece aún sin esclarecer. ¿Por qué han desaparecido los dinosaurios? Los dinosaurios. Su descubrimiento. La historia de los dinosaurios en los tiempos modernos comienza en el siglo XVIII en Maastricht, Holanda. Hace 170 millones de años estas tierras estaban totalmente cubiertas por el mar, un mar de corrientes cálidas. Aquí se formó la piedra caliza. Durante siglos la gente de Maastricht extrajo esta piedra caliza para edificar, perforando entre las rocas hasta crear un vasto laberinto de cuevas. Ocurrió en el año 1770. Unos canteros trabajando en uno de los túneles a 450 metros de la entrada desenterraron algo que hizo que el resto del equipo dejase a un lado sus herramientas y se reuniesen asombrados. Durante años con frecuencia habían encontrado pedazos de huesos, partes de esqueletos, pero nunca algo tan misterioso. Conocían a alguien que les daría un buen dinero por su descubrimiento, un médico militar retirado llamado Hoffman. El doctor Hoffman fue uno de los primeros en una larga cadena de científicos profesionales, aficionados y buscadores de fósiles que se apasionarían por los secretos que oculta la tierra. Hoffman acudió al túnel y allí le enseñaron algo que jamás había visto. Parecía ser una enorme mandíbula. Lo compró inmediatamente. 25 años después, la mandíbula del monstruo atrajo la atención del ejército revolucionario francés que ocupó Maastricht en 1795. La llamaron la mandíbula de Francia. Y allí ha permanecido hasta nuestros días en el Museo Nacional de Historia Natural de París. Poco después de la Revolución Francesa, el Museo Nacional fue escenario de otra revolución, esta vez promovida por un reconocido científico, Georges Cuvier. Cuvier era profesor de anatomía comparada, una rama de la ciencia muy floreciente en aquellos años. También creo que se encontraba en el mejor lugar del mundo para él, ya que el museo tenía la colección de esqueletos y pieles mayor del mundo, junto a órganos de toda clase de especies vivas de todo el planeta. Como el resto de los profesores, vivía para su trabajo. Tenía una casa proporcionada por sus patrocinadores, casi en el mismo terreno que el museo y el jardín botánico. En el jardín botánico había entonces, y sigue habiendo, un pequeño zoológico. Así, al menos, tenía acceso a una pequeña colección de animales vivos que podía estudiar. Además, podía observar el modo de moverse y de sacar partido de su anatomía. En conclusión, su posición era privilegiada para entender la relación entre huesos y músculos, órganos sensitivos, funcionamiento orgánico y todo lo que atañe a una criatura viva. Así podía observar cómo todas las partes del cuerpo contribuían a la forma de vida que adoptaban. Cuvier desarrolló una teoría. Se habían encontrado huesos enormes en el subsuelo de París. Parecerían huesos de elefante si no fuese porque pertenecían a una criatura que era de una especie claramente diferente y que ahora conocemos como mastodonte. Cuvier dedujo que los huesos pertenecían a un animal extinguido. Y era realmente la primera vez que había razones poderosas para hablar de extinción. Entonces, un día, Cuvier fijó su atención en la gran mandíbula allá de Maastricht. Y la comparó con la de reptiles vivos. Su conclusión fue, en ese momento, que pertenecía a un enorme lagarto marino. Cuvier había abierto las puertas a un lejano pasado jamás imaginado. Y la búsqueda que inició ha continuado hasta nuestros días. Los lagartos marinos, como el monstruo de Maastricht, ahora conocido como Mosasaurio, poblaron los mares durante los millones de años en que los dinosaurios reinaron en la superficie terrestre. Estas criaturas marinas son las que sedujeron al paleontólogo Christopher McGowan, aquí en el lago Willingston, en las montañas rocosas canadienses. Hace 30 años, habíamos pasado caminando por aquí. Pero luego, se construyó el pantano Peace River, que inundó todo el valle. Y ahora tenemos aquí este monstruoso y frío lago. A lo largo de esta nueva orilla, que por supuesto fue antes parte de la montaña, podemos ver exposiciones de roca. Roca anterior al periodo triásico. Hace 220 millones de años, toda esta zona formaba parte de un inmenso mar. Un mar cálido, probablemente bastante agradable. En estos mares cálidos, había toda clase de animales. Lo más interesante, desde mi punto de vista, son estos maravillosos reptiles. Los reptiles marinos. El reptil marino que McGowan quiere encontrar es el ictiosaurio. El ictiosaurio fue en su día tan abundante en el mar como los dinosaurios en la tierra. Esto nos puede dar una idea interesante sobre el aspecto completo de un ictiosaurio. Pueden ver, empezando por el extremo afilado, cómo tienen un largo morro en punta. Abundantes dientes con forma ideal para capturar peces. Cavidades oculares muy grandes, aquí, ojos muy grandes. Y carecen de extremidades propiamente dichas. En su lugar tiene aletas. Su aspecto global es semejante a un pez, pero no lo es en absoluto. Por ese motivo tiene el nombre de ictiosaurio, que quiere decir pez lagarto. Después de Maastricht, se sucedieron los informes sobre hallazgos por toda Europa a medida que canteros y mineros cavaban en la roca formada hace 200 millones de años. Un periodo geológico conocido como Triásico. Y en los periodos que siguieron, el Jurásico y el Cretácico. En esos periodos vivieron los habitantes de los antiguos océanos, los musosaurios, criaturas como la de Maastricht, plesiosaurios e ictiosaurios. Por encima de ellos, reptiles voladores llamados pterosaurios, que desarrollaron delgadas membranas entre los huesos de los dedos, que les proporcionaron la habilidad de lanzarse al aire. Música Más tarde, en 1822, apareció el primer resto de dinosaurio. Ocurrió en Tilgate Forest, Sussex, Inglaterra. Gideon Mattel, un doctor de 32 años, relata la historia en su diario. Fui a visitar a la señora Morris, que padecía fiebres palúdicas. La señora Mattel me acompañó. El viaje a través del bosque fue muy agradable. Mientras yo atendía a la señora Morris, mi buena esposa descendió del carruaje para tomar el aire. Los obreros estaban reparando la carretera y habían dejado bloques de piedra apilados, extraídos de una cantera cercana. A la señora Mattel, dotada de un gran sentido de la observación, lo que la convertía en una gran ayuda para grabar las ilustraciones de mis investigaciones, le atrajo algo de lo que habían dejado los canteros. Después de aplicar un emplasto a la señora Morris, regresé al carruaje y fui en busca de la señora Mattel. La encontré nerviosa y deseando mostrarme lo que había encontrado. Una maravillosa narración, pero algo de ficción se mezcla con la realidad. Mattel no fue el único cazador de dinosaurios en enamorarse de una época anterior. Sin embargo, el diente en sí mismo no es ficción. Ahora está depositado en el Museo Británico de Ciencias Naturales. Doctor David Norman. Aquí está. Este es uno de los dientes que encontró Mattel y uno de los primeros que describió. Si observan la superficie de la corona, pueden fijarse en estas estrías redondeadas que conforman su superficie, estas pequeñas almenas. Este animal no solo es un reptil grande, sino que también es herbívoro. Esto es algo poco corriente. Hasta entonces, no se sabía de reptiles gigantes herbívoros. Mantel se entusiasmó con el descubrimiento de este nuevo diente. Comenzó su búsqueda por las canteras de la zona y descubrió toda una variedad de huesos. Huesos como este, perteneciente a la columna vertebral de una gran criatura. También descubrió muchos huesos rotos de extremidades, de nuevo pertenecientes a algo muy grande. Otros tantos huesos como este, huesos de dedos y, por último, el más sorprendente de todos. Encontró este hueso afilado semejante al cuerno de un rinoceronte. Su problema ahora era determinar a qué tipo de animal podían pertenecer todos estos huesos. Mantel, obsesionado por la investigación, pasó horas y horas en el Colegio Real de Cirujanos de Londres estudiando especímenes. Luego, un buen día, alguien le mostró una iguana, una de las primeras que se importaban desde las Indias Occidentales. Mantel observó la similitud entre los dientes de la iguana y los de su misterioso animal. Tenían forma de hoja y bordes accidentados, bordes similares a los que se pueden ver en este especímen. La conclusión fue que había descubierto un lagarto herbívoro gigante. A Mantel le quedaba un largo camino hasta llegar a reconstruir su animal, pero entonces se desenterró en una cantera de Mainstone, en Kent, una gran colección de huesos. Mantel construyó este esquema con todos los restos. Los restos de Mainstone fueron descubiertos en 1834 y extraídos de una cantera. Todavía pueden ver aquí el agujero que produjo el barreno al volar la roca que contenía los restos. Luego se reconstruyeron más o menos. Así que, ¿qué hizo? Observó el conjunto de huesos. Podía ver, por ejemplo, aquí un trozo de columna vertebral. Si observan, en el centro se pueden ver estos largos huesos marrones. Evidentemente se trata de huesos de las patas de un tipo u otro. Y aquí arriba hay un puñado de huesos pertenecientes al pie. Luego nos encontramos con un verdadero rompecabezas que supuso un pequeño problema. ¿Cómo coger las diferentes piezas para colocarlas en su verdadera posición? Una vez más, un diente proporcionó a Mantel la pista que necesitaba. En el interior se pueden ver bastantes estrías que recorren la superficie del diente. Justo en este borde hay varias estrías muy, muy diminutas. Algo muy característico de la iguana. A mediados de los años 30 del siglo pasado, Mantel había acumulado evidencias suficientes en forma de dientes, huesos y otras piezas como para poder intentar lo que ven aquí, que constituye la primera reconstrucción de la historia de uno de estos descomunales reptiles extintos. Si observan con atención el dibujo, encontrarán dos características interesantes. En la columna vertebral hay un grupo de cuatro vértebras, tal como las vemos en las piezas de Mantel. Por otro lado, sobre el frontal de la cabeza, tiene este diminuto cuernacillo cónico. ¿Y cuál de las piezas le pareció a Mantel que era semejante esta parte de la iguana? Con mucha intuición, colocó el cuerno al final del morro. Entonces pensó que este era un lejano pariente extinguido de la actual iguana y de esa forma le dio un nombre muy apropiado. Iguanodón, que significa literalmente diente de iguana. El iguanodón se convirtió en la obsesión de Mantel. Todo lo demás desapareció para él. Merian Mantel lo abandonó llevándose a su única hija. Al final de su vida, arruinado, solo, enfermo Mantel, vendió su colección de huesos al Museo Británico. Veinte años después del descubrimiento de la señora Mantel en Tilgate Forest, se dio finalmente un nombre a todas estas criaturas fósiles. Lo hizo este hombre, Sir Richard Owen, famoso paleontólogo ya conocido por haber reconstruido un ave gigante desaparecida, el Dinornis, a partir de un fragmento del hueso de una pata. Después, en 1841, escribió un largo e instructivo informe. Y al final señalaba algunas notas de carácter especulativo. Entre ellas, que ciertos reptiles fósiles, que se habían descubierto años antes, eran de aspecto bastante distinto a cualquier reptil. Tan diferentes como para ser merecedores de un nombre diferenciador que él mismo les puso. Dinosaurios. Dinosauria, en latín. Significa reptiles terribles. Aquí los tenemos tal y como los concibió el escultor británico Waterhouse Hawkins. Hawkins oyó hablar de los dinosaurios de Owen mientras trabajaba en los diseños para la famosa exposición en el Palacio de Cristal de Londres, construido para conmemorar los brillantes logros del hombre moderno. La gran exhibición de 1851 fue la primera gran exposición de este tipo en el mundo. Se enmarcó en un espectacular logro arquitectónico, un edificio construido en su totalidad de acero y cristal. Inspirado en las predicciones de Owen sobre estos terribles reptiles y teniendo la gran oportunidad de esta exposición, Hawkins se puso en contacto con Owen y juntos crearon un zoológico de fósiles basado en los bosquejos de Waterhouse Hawkins para colocarlo en el Palacio de Cristal. En 1853 el zoo era lo bastante completo como para que Owen ofreciera una cena en el interior de un iguanodón a medio terminar. Al año siguiente, en 1854, se inauguró la exposición. Asistieron 40.000 personas el primer día. De esta forma se construyó una completa y espectacular edad de los reptiles que parecía haber precedido a la edad de los mamíferos y que por supuesto había precedido a la edad del hombre. Los animales todavía permanecen allí tal y como Owen y Hawkins lo soñaron. Pero tenían verdaderamente ese aspecto los dinosaurios plantados sobre cuatro patas como tanques acorazados. Las primeras respuestas llegaron del otro lado del Atlántico. Peter Thompson es profesor de paleontología de la Universidad de Pensilvania. Los avances en Gran Bretaña fueron buenos pero aquí en América se hicieron descubrimientos que hicieron avanzar realmente en la ciencia de la paleontología. Este es el primer dinosaurio americano encontrado. Este diente es más espectacular que informativo. El hallazgo más interesante de dinosaurio fue el de este esqueleto de Hallowfield, Nueva Jersey. Estos huesos se enviaron al profesor Leidy en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Leidy era un reconocido paleontólogo y anatomista. Dio al esqueleto el nombre de Adrosaurus. Este fue el primer dinosaurio de pico de pato. Al estudiar el esqueleto se dio cuenta de que el fémur era muy grande y pesado, tal y como se podía esperar de un animal tan grande y pesado como un elefante. Sin embargo, los huesos de las extremidades anteriores de las patas delanteras eran muy ligeros, mucho más cortos y más débiles. Este no era un animal que pudiese caminar sobre las cuatro patas. Sus patas delanteras no podían soportar su peso. Y surgió el concepto de los dinosaurios erguidos caminando sobre dos patas. Bastante distintos de los cuadrúpedos imaginados por Owen. En 1868 se reconstruyó la forma del Adrosaurus. Era la primera vez que se montaba un esqueleto de dinosaurio en el mundo. Joseph Leidy, basándose en huesos dispersos, había reconstruido algo que no aparecía en la exposición de cuadrúpedos del Palacio de Cristal. Un dinosaurio que se movía sobre dos patas. ¿Dónde quedaban los dinosaurios imaginados por Owen, tras el descubrimiento de Ladrosaurus del Airi? Estos son dibujos de toda una manada de esqueletos de 39 iguanodones encontrados en una mina belga en 1878. Su catalogación y restauración se convirtió en la vida de un naturalista belga, Luis Dolo. Él era un hombre contemplativo, un pensador que prefería la tranquilidad de laboratorio al bullicio de la controversia científica. Y fue aquí, en el Real Instituto de Ciencias Naturales de Bruselas, donde Dolo demostró que los iguanodones, así como los sadrosaurios, caminaban sobre dos patas. O él pensaba que así lo hacían. Demostró con claridad que ellos tenían estas dos poderosas extremidades posteriores, ideales para aguantar a un animal muy pesado. Adicionalmente, poseían también una larga y fuerte cola, y patas delanteras cortas en comparación con las traseras. Estas son las proporciones de algo parecido al canguro. Así que no sorprende que Dolo lo reconstruyese en esta estructura metálica, adoptando la posición del canguro. Luis Dolo también aclaró otro misterio. ¿Recuerdan el hueso cónico similar a un cuerno de rinoceronte que tantos problemas causó a Mantel? Este lo colocó en la nariz del iguanodón. Luis Dolo demostró que de ninguna manera estaba en la nariz. Coincidía en que era un arma defensiva, pero su ubicación estaba en la mano. Era nada menos que un pulgar. Estas reconstrucciones de Luis Dolo han permanecido durante casi 100 años. Esto no debe sorprendernos. Él trabajó sobre esqueletos fósiles completos. Sin embargo, ni Dolo era inmune a los errores. Si saben dónde mirar, pueden encontrar unos cuantos. Permítanme mostrarles uno. Aquí atrás, en la cola, podemos ver una curvatura progresiva. El extremo de la cola se apoya sobre el suelo y se va doblando conforme se acerca al animal, tal y como lo hace la cola del canguro. Sin embargo, observando de cerca las vértebras, vemos que algunas están dislocadas. Aquí. Y aquí. De hecho, probablemente fue el mismo Dolo quien las dislocó para lograr la curvatura de la cola. Luego, si colocamos la cola tal y como debería estar, tal y como hemos visto, eso inclina el tórax del animal hacia el suelo. Y por lo tanto, sus extremidades anteriores se acercaban a la superficie y las manos podrían usarse, y probablemente se usaron, como medio de locomoción. Esto hacía del iguanodón un cuadrúpedo bastante adecuado, algo que quizá hubiera complacido a Owen. Entonces, ¿es correcta la reconstrucción final del iguanodón realizada por David Norman? Bien, por ahora la consideramos correcta. Entre tanto, en 1877, poco antes de que salieran a la luz los iguanodones de Dolo, el oeste americano fue escenario de un descubrimiento maravilloso. La cumbre en cuanto se refiere a huesos de dinosaurio. El paleontólogo Robert Bakker. Esto es Como Bluff, en Wyoming, para mí el lugar más hermoso del mundo. Fue aquí, en Como, donde tuvo lugar en 1877 el descubrimiento de los primeros esqueletos completos de dinosaurios. Desde entonces, los dinosaurios están de moda en el mundo. Los hallazgos provocaron tal revuelvo entre los arqueólogos que las figuras más destacadas de la paleontología intervinieron en el tema con gran pasión. Se desencadenó una guerra entre O'Neill Charles Marsh, de la Universidad de Yale, y Edward Drinker Cope, de Filadelfia, dos científicos de prestigio y eternos rivales. La lucha encarnizada entre Cope y Marsh comenzó en un lugar como este. Esto es una cantera de arenisca verde. La arenisca verde es un mineral rico en potasio y se usaba como fertilizante en el siglo XIX. Una cantera como esta abastecía el territorio de Nueva Jersey. Solo un río nos separaba de Filadelfia. Este era territorio de Cope, lo tenía delimitado. Estos pozos eran también ricos en fósiles. Cope llegó a un acuerdo con los obreros para que le proporcionaran un suministro continuo de fósiles. Los problemas de Cope comenzaron cuando Marsh le pidió participar en una expedición de recogida de fósiles. Cope accedió a la petición y permitió que se introdujera en el pozo. Ambos recogieron fósiles y encontraron muchísimas muestras, incluso de dinosaurios. Lo pasaron muy bien. Se despidieron como buenos amigos e incluso catalogaron especies conjuntamente. Sin embargo, Cope no se percató de que Marsh fue tomando notas. Marsh pagó a los canteros y de esa forma el flujo de fósiles hacia Cope se interrumpió. En 1867 el nuevo trazado ferroviario transcontinental se adentró en un área remota de Wyoming. Dos hombres del ferrocarril, William Carlin y William Reed, estaban al tanto del nuevo interés por los fósiles de dinosaurio en el este. Escribieron al profesor Marsh de New Haven acerca de unos huesos que habían encontrado mientras cazaban antílopes. Lo que habían descubierto fue un gran yacimiento de huesos de patas y costillas, el mayor conjunto de restos de dinosaurio jamás encontrado. Carlin y Reed habían desencadenado la gigantesca fiebre del oro del Jurásico. Marsh, empleando su fortuna personal, financió a los dos hombres en la prospección y búsqueda de huesos para que se los enviasen a la Universidad de Yale. De regreso al este llegaron trenes y trenes cargados de dinosaurios de Marsh, 30 vagones o más, cientos de toneladas. Las toneladas de huesos que llegaban a New Haven provocaron la envidia del profesor Cope en Filadelfia. Él envió a sus propios hombres para averiguar lo que pudieran e intentasen robar huesos ante las narices de Marsh. Estos hombres eran ladrones de dinosaurios. Las excavaciones continuaron aquí durante 15 gloriosos años, desde 1877 hasta 1892. Desde entonces no ha vuelto a encontrarse nada. Los dinosaurios procedentes de aquí no sólo llenaron los museos, artículos de revistas, enciclopedias y libros de texto, sino que llegaron hasta las conciencias de la gente con todo un panteón de dinosaurios del Jurásico. Brontosaurus, Estegosaurus, Alosaurus, Morosaurus, Creosaurus, una impresionante variedad. En el último recuento, Cope identificó 56 nuevas especies. Sin embargo, Marsh lo superó. Su total de nuevas especies fue de 80. Su increíble rivalidad proporcionó suficientes fósiles como para crear el núcleo de tres o cuatro grandes colecciones de dinosaurios, incluyendo la del Museo Peabody de la Universidad de Yale, la del Museo de Historia Natural de Nueva York y la de la institución smithsoniana de Washington. Cope murió en 1897, dos años antes que su eterno rival, Marsh. Antes de morir, Cope lanzó un último desafío. En su testamento, Cope solicitaba que su cráneo fuese conservado y su cerebro medido. En aquella época, se creía que el tamaño del cerebro era la verdadera medida de la inteligencia y Cope confiaba en que la ciencia confirmase que su inteligencia era superior a la de su rival. De cualquier forma, Marsh nunca aceptó el desafío, así que nunca se supo la verdad. Aún así, se respetó la última voluntad de Cope y su cráneo se conserva aquí, en Filadelfia. En la época de Cope y Marsh, se pensaba que los dinosaurios eran reptiles, grandes lagartos. Pero esta imagen empieza a cambiar, en parte por los descubrimientos hechos aquí, en Utah. Hace 150 millones de años, esta tierra era plana. Sin embargo, hace 60 millones de años, se produjo un plegamiento terrestre en esta zona y salieron a la superficie los secretos que ocultaba el lecho del río que vemos. Este es el conservador del Museo Carnie, Chris Christalka. Uno de los primeros compañeros que trabajó en esta zona fue Earl Douglas. El Museo Carniegue de Pittsburgh le envió aquí en 1909 para encontrar dinosaurios para el museo. Douglas era una persona realista, un paleontólogo campechano, que prefería no discutir con sus colegas de Pittsburgh. Pasó dos meses, durante el verano de 1909, realizando prospecciones en caras de rocas como esta. El 17 de agosto se produjo el hallazgo. Se topó con una gran vértebra insertada en la roca. Era parte de la columna vertebral de un saurópodo gigante. Encontrar un hueso es una cosa y extraerlo de la roca es otra muy diferente. Douglas no tenía ni idea de que el proyecto total le llevaría 15 años. Uno de los motivos de esta tardanza fue que la roca que rodeaba estos huesos era muy, muy dura. Douglas tenía la respuesta al problema, barrenar la roca, que en nuestra jerga profesional, Sierra Lovellano y Narva, quecía el proyecto. ... ...mayor incluso que la de Como Bloff. Durante los 15 años siguientes se embarcaron 350 toneladas de material con destino al Museo Carniegui. Pero aquí en Bernal, Utah, quedó parte de su hallazgo intacto, exactamente el punto que descubrió, protegido ahora de los elementos por una mampara de cristal y acero y convertido en monumento nacional del dinosaurio. Pero, ¿cómo se depositaron originalmente tal cantidad de huesos aquí? Hace 150 millones de años, cuando este estrato rocoso comenzó a depositarse en el lecho del río, los cadáveres de dinosaurios que se hundían en el río eran arrastrados hasta un banco de arena donde se apilaban un cuerpo sobre otro. Una colección de cadáveres en un fondo arenoso se convierte en una colección de huesos en una roca de conserva. Aquí tenemos un buen ejemplo de la cantidad de huesos depositada en esta capa rocosa. Estos son, mayoritariamente, huesos de apatosaurios. Aquí tenemos una parte de la pelvis, fémures y huesos inferiores de las patas. Pero en medio de esta maraña de huesos de apatosaurios encontramos el hueso de un diplodocus, otro saurópodo. Carniegui, que había financiado las expediciones de Douglas, ordenó la realización de modelos a tamaño natural para embarcarlos a museos de Europa. Sin embargo, algunos paleontólogos tenían criterios diferentes sobre la postura erguida de los modelos. Pensaban que las patas deberían estar extendidas como las de un cocodrilo. Después de todo, los dinosaurios eran grandes lagartos y, por lo tanto, deberían reptar como tales. ¿O no lo harían? Según el Museo Carniegui, no. Si los dinosaurios se hubieran movido como lagartos, tendrían que haber dejado grandes surcos a su paso y también introducirse en agujeros cavados especialmente. Eso o permanecer sumergidos en el agua para aligerar su enorme peso. La postura correcta de los dinosaurios se debatió intensamente durante 30 años. Hasta que en 1938, Ronald T. Burr llegó a una ciudad. Esta ciudad era Glen Rose, en Texas. Ronald T. Burr era un estudiante que había dejado el bachillerato para trabajar en el Museo de Historia Natural y recorrer las carreteras del oeste en busca de dinosaurios montado en una Harley. En una tienda india de intercambio, en Glen Rose, encontró un trozo de roca en venta que tenía impresas huellas de dinosaurio. El paleontólogo Jim Farlow. Estamos en el río Paraxi, cerca de Glen Rose, en Texas, el lugar que hizo famoso a ver. Fue aquí, en el lecho de este río, donde encontró las primeras huellas de saurópodo. El público ya conocía los esqueletos de los saurópodos desde hacía años, pero hasta ahora nadie había encontrado huellas ciertas de saurópodos sobre las que investigar. Por eso fue tan importante el descubrimiento de Burr en esta zona. Roland T. Burr. Les comuniqué a los hombres que debíamos construir una presa estanca para sacar el agua. Se remangaron los pantalones y comenzaron a achicar el agua. Cuando los chicos terminaron el trabajo, descubrieron miles de huellas de pies. Se trataba del mayor yacimiento de huellas de dinosaurio de la historia. Los antiguos constructores egipcios de las pirámides, observando el trabajo de estos hombres, creerían que las cosas no habrían cambiado demasiado. Trabajábamos bajo la amenaza constante de lluvias e incluso un día un rayo destrozó la capota de mi coche. Jim Farlow Todavía queda un buen número de huellas en este río. Cuando el nivel del agua desciende, se pueden ver con claridad. Sin embargo, ahora hay demasiada agua, así que obviamente no hay mucho que ver, excepto agua. Aún así, aquí tenemos un buen rastro de saurópodo, y lo he señalado para mostrarles la secuencia de sus pasos, pata izquierda, pata derecha, marcados por las patas traseras de un dinosaurio. Vamos a recorrerlas. Aquí hay una. Esta no estaba marcada. Pero aquí tenemos una pisada de la pata derecha que sí está señalada. Pata trasera izquierda, trasera derecha, izquierda, derecha, izquierda y derecha. Se trata de un animal enorme, un animal mayor que un hipopótamo. No es un saurópodo demasiado grande, pero sigue siendo grande, se mire por donde se mire. De cualquier forma, observen lo próximas que están las huellas a la derecha y a la izquierda. Si este animal se arrastrase como lo hacen los lagartos, no creo que pudiese abarcar con mis brazos la anchura de sus huellas. Estas, sin embargo, están muy juntas. Esto quiere decir que este animal caminaba con las patas directamente situadas bajo su cuerpo, en una posición erguida. Este es un dibujo que Baird realizó de las huellas que descubrió en 1940. Un dibujo que nos sugiere una historia interesante. En primer lugar, pueden observar las huellas del saurópodo, el gran herbívoro. Tenemos las huellas traseras del animal, asociadas a sus huellas delanteras. Vemos que hay una buena secuencia izquierda-derecha de las huellas a lo largo de su recorrido. Al lado de estas huellas concretas, aparecen rastros de un dinosaurio carnívoro. Parece como si el carnívoro siguiese al herbívoro, tal vez, quizá, para invitarle a comer. Baird creía un hecho casi evidente, que los dos dinosaurios se hubiesen enzarzado al menos un instante. Siguiendo las huellas del carnívoro, observamos una buena secuencia izquierda-derecha hasta llegar aquí. En este punto, tenemos dos huellas seguidas de la pata derecha. En otras palabras, justo aquí, una huella izquierda se pierde. ¿Cómo se puede explicar esta pérdida? Lo que Baird pensó que había ocurrido es que el dinosaurio carnívoro se había colgado físicamente del lomo del herbívoro al que estaba cazando y como el herbívoro era más grande, había perdido el contacto con el suelo durante un instante. El animal dio un pequeño salto y la pata izquierda no pudo apoyarse en el suelo. No sé hasta qué punto esto es cierto o no. Desde luego, es un relato dramático. Un relato dramático extraído solo de unas huellas. No se pueden hacer conjeturas de esta clase cuando se trata de esqueletos. Si consideramos a Baird como el investigador tranquilo de los dinosaurios, el Indiana Jones de la investigación, sería su contemporáneo Ray Chanman Andrews. La mayor aventura de Andrews comenzó en el Museo Americano de Historia Natural en 1920. En aquella ocasión había invitado a comer a Henry Firefield Osborne, presidente del Museo Americano. Supuestamente, tras la agradable comida, Osborne encendió su puro y dijo Bien, ¿qué es lo que tienes en mente? Aquí viene todo esto. Y Roy le comunicó un plan cuidadosamente elaborado. Un excitante plan para investigar en Asia Central. Andrews emplazó su campamento base en Beijing y desde allí organizó expediciones hacia el interior de Mongolia. Compraron una flota de doges, vehículos especialmente equipados para cruzar el desierto de Gobi. Y alquilaron unos 125 camellos. Los camellos transportaban la gasolina, los vehículos a los miembros de la expedición. Roy Chanman reunió a un prestigioso equipo de científicos. Una gran variedad de especialistas. La idea era hacer una descripción completa del desierto de Gobi en cada una de sus facetas y en toda su dimensión, no sólo la paleontológica. En una serie de cinco expediciones independientes en los años 20, Andrews exploró los desiertos de Mongolia en busca de huesos. Fue una dura experiencia. Las tormentas de arena del desierto arrancaban las tiendas del suelo y las camisas de sus cuerpos. Repentinos aguaceros convertían el suelo en un peligroso lodazal. Sin embargo, la indómita grandeza del paisaje levantaba sus ánimos. Todos estaban absortos con la belleza de la meseta. Su superficie estaba cubierta de lava negra y sus laterales eran rojos. El lugar estaba apavimentado casi por completo de huesos. Gracias a sus esculturales protecciones era el lugar más rico del mundo desde el punto de vista paleontológico. Nosotros lo bautizamos como Flaming Cliffs. Andrius fue ingenioso. Cuando se le acabó la arpillera empleó pelo de camello para envolver sus fósiles. La técnica no ha variado mucho desde entonces solo que los materiales son ahora de mejor calidad. Encontraron grandes depósitos de esqueletos de dinosaurios pero fue su segunda expedición la que les proporcionó a él y a su equipo el descubrimiento que les aseguraría un lugar en la historia. Era el 13 de julio de 1923. Habían regresado a Flaming Cliffs. Vimos un pequeño saliente de roca arenosa y a su lado tres huevos bastante deteriorados. El cascarón marrón era tan parecido a un huevo que no había lugar para el error. Debían ser huevos de dinosaurio. El descubrimiento era impresionante. Jamás se habían encontrado huevos de dinosaurio y no debíamos dejarnos llevar por la euforia. Los científicos hacen las cosas de la siguiente manera. Tienden a no sacar conclusiones precipitadas porque les preocupa decir hurra, hemos hecho un gran descubrimiento para después tener que retractarse. Solo después de grandes deliberaciones decidieron que eso no podía ser otra cosa que huevos de dinosaurio. Carnívoros de seis metros surgiendo de cascarones de 25 centímetros monstruos de dos toneladas de peso depositando huevos. Setenta años después de la primera expedición de Andrius estas imágenes están en el pensamiento de los científicos del Museo Americano de Ciencias Naturales mientras se preparan para una nueva expedición en el desierto de Gobi en 1992. Ya han estado allí otras dos veces en 1990 y en 1991 les acompañaron sus colegas de la Academia de Ciencias de Mongolia. Ahora van en busca de la evidencia de que los dinosaurios de algún modo todavía viven con nosotros. La mayor parte del público cuando piensa en expediciones paleontológicas se imagina gente recorriendo un terreno hasta que alguno dice bien, creo que los dinosaurios están aquí y entonces comienzan a cavar un enorme pozo de 60 metros de profundidad hasta que dan con los restos. Pues bien, les aseguro que ese no es el método. Se buscan huesos que asomen en la superficie y caminamos. Un paleontólogo se pasa la mayor parte del tiempo andando por una zona hasta que logra dar con una gran acumulación de restos. Solo entonces comienza a cavar. Pero la mayor parte de su tiempo la emplea en reconocer el terreno, en buscar. Ellos nunca tocan los especímenes. Cuando encuentran algo los científicos recubren la roca que contiene el fósil con un vendaje de yeso. Después concluyen su trabajo recubriendo con varias capas más de yeso el fósil encontrado dejándolo listo para su empaquetamiento y transporte. El trabajo continúa cuando el material llega al museo, a la universidad o al instituto y comienzas a trabajar sobre él. El doctor Malcolm McKenna del Museo Americano de Ciencias pasará semanas incluso meses realizando este minucioso trabajo. Se pasa mucho tiempo manipulando delicadamente los trozos desprendiendo desprendiendo poco a poco el hueso de lo que llamamos matriz. Debe hacerse muy lentamente. En este momento estoy desprendiendo partículas diminutas que después limpiaré con aire. Luego observaré de nuevo y empezaré con otros trozos. Lo que estos estudios están revelando es que lógicamente no todos los dinosaurios eran enormes. Normalmente pensamos en los dinosaurios como criaturas gigantescas. Sin embargo algunos ejemplares eran muy pequeños y frágiles con cuellos largos y mandíbulas alargadas que recuerdan un poco a los picos de las aves. Tenían cráneos pequeños y extremidades largas con grandes garras. Este grupo de dinosaurios terápodos nos sugiere pistas sobre la procedencia de las aves ya que su aspecto recuerda al de pequeños pájaros. ¿De dinosaurios a aves? No se trata de un concepto totalmente nuevo. En el siglo XIX Sir Richard Owen y Thomas Hursley el gran darwinista británico tuvieron la misma idea. Durante años aunque los científicos admitían que dinosaurios y aves podían tener un origen común la mayoría se negaban a creer que las aves descendían directamente de los dinosaurios. Entonces en 1970 se produjo el gran cambio. Algunos científicos se preguntaron si el pterosaurio un animal dotado de alas que le permitían planear podía no solamente hacer eso sino realmente volar como las aves. El pterosaurio ha sido objeto de un concienzudo estudio por John Ostrom de la Universidad de Yale. En una ocasión Ostrom fue a observar un espécimen de pterosaurio al Museo Taylor de Harlem en Holanda. Cuando vi ese espécimen en los dos primeros segundos supe que estaba mal catalogado. En resumen nadie había apreciado exactamente sus características. Les puedo decir que me subió la adrenalina y mi pulso se aceleró. Estaba ante un ejemplar desconocido de Archaeopteryx. El Archaeopteryx, un pequeño terópodo vertebrado, ha sido famoso desde el descubrimiento en 1860 de un ejemplar en Alemania. Desde entonces se habían encontrado muy pocos ejemplares y además incompletos. Estas son reproducciones de la mayoría de los ejemplares de Archaeopteryx, quizá la criatura más famosa de todas. Y esta es la más valiosa, la joya, el famoso ejemplar berlinés de Archaeopteryx. Fue hallado en 1877. Quizá, bueno, no quizá, para mí, sin duda, el espécimen más valioso de cuantos existen. Se trata del perfecto intermedio entre las aves y los reptiles. Fíjense en la cabeza, en el cráneo y en el morro y los dientes. Las aves no los tienen. Tiene una larga cola de reptil. Las patas, por otro lado, son muy similares a las que podemos encontrar en las aves actuales, no en todas, pero en la mayoría. Y lo más importante, en las extremidades superiores hay plumas. Hay impresiones, tenues, pero claras, de plumas que parten de las extremidades superiores. Al detalle, son casi idénticas a las plumas de las aves actuales. Esto despertó un interrogante inmediato en mi mente. Si tienen tantas analogías, quizá las aves procedan directamente de algún grupo de dinosaurios. de las aves actuales. Gracias al trabajo de Ostrom, inspirado en su descubrimiento de Harlem, los científicos son capaces ahora de trazar una línea de parentesco entre los dinosaurios desaparecidos y los pelícanos de nuestras marismas, los gorriones de nuestros campos y las palomas de nuestros parques. Siguieron más preguntas. Si las aves descendían de los dinosaurios, ¿podrían tener otras relaciones? ¿Eran los dinosaurios tan sociables como las aves? ¿Eran de sangre caliente? ¿Realizaban migraciones? Con la combinación de ingenuidad y suerte que requiere todo progreso científico, ahora se están consiguiendo respuestas para estas preguntas, algunas muy convincentes. ¿Eran de sangre caliente? ¿Te acercí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás listo? ¿Eran de sangre? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.